Ay, llévele, Zangalu, que sí, ni Ay, llévele, Zangalu, que sí, ni Ay, llévele, Zangalu, que sí, ni ¡Uh! Hay un pedacito De ahí sacaron un poco de canciones Y, bueno, la influencia africana Que, bueno, llegó a Cartagena Que ahí fue donde sacaron la champeta Y, de hecho, esa canción, bueno, Congo De ahí sacaron, creo que fue la de la fina Y esto fue la de... Sí, hay una figurita de champeta Bueno, y tú estás entonces, ahorita, preparando tu trabajo Sí, ya está todo listo Ya está todo listo Bueno, ¿cuántas canciones? Bueno, quise empezar con un sencillo Junto con su video Entonces, la idea es, pues, cada tres, cuatro meses Ir sacando material Y, eh, poner a bailar a todo el mundo Ya llevas este video que acabamos de ver Sí ¿Dónde grabaste este video? Palenque En Palenque En Palenque ¿Se nota? ¿Y por qué decides grabar en Palenque? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo fue la grabación del video? Bueno, el video lo dirigió, Albert ¿Lo dirigió? Eh, la música y la letra la hice yo Y estuvimos a una sola cámara Y una persona lo editó Ya Lo hice en Palenque porque Palenque para mí es el pedacito de África que Colombia tiene Entonces, es una cultura totalmente diferente que no es muy conocida Hay muchas personas de muchos lugares de Colombia que me han escrito como que, guau O sea, no sabíamos que esto existía Y queremos ir a visitarlo Queremos conocer esta cultura Y, bueno, ha sido un... Fue una experiencia también muy bonita El primer pueblo libre en América Sí Palenque Bueno, Línica, ¿qué aprendiste de este pueblo? ¿Cuántos días te quedaste en Palenque para grabar el video? Cuéntanos chismecitos de lo que pasó en la grabación Y, pues, si la gente te ayudó así fácil Bueno, eh, las personas de Palenque son un poquito, eh, no difíciles Sino que, pues, ellos tienen otra cultura No son como nosotros acá De pronto que nosotros se pueden expresar bien ante las personas Tú me saludas, yo te hablo y todo Y es bacano Ellos son un poquito más reservados Sí Eh, para eso tuvimos que contar con la ayuda de unos amigos palenqueros El grupo con Vilesa en mí Sí Que también son músicos Sí Eh... Cositas Yo llegué, yo llegué a Palenque Y, pues, no sabía absolutamente nada Llegamos al festival de Palenque El festival de tambores Muy bien, emocionante O sea, es por casualidad ¿No sabían que eso iba a pasar pasando? Eh... No, la idea era grabar Eh... Mucho después Pero resulta que Nos dijeron como que Mañana empieza el festival de Palenque Sería muy bueno que hicieras comas allá Y yo, sí O sea, no lo pensamos Nos fuimos para Palenque Eh... Cuatro personitas Y allá hicimos unas tomas bastante bonitas ¿Cuántos días se quedaron? La primera vez Eh... Dos días Y la segunda vez Tres días ¿Y ese look fue para Ese video específicamente O lo tenías así? No, sí Ese look fue para el video Pero ese look ya lo he tenido varias veces Porque No sé Me gusta mucho Y aparte que me siento Me siento muy de ellos Ellos Tienen esto en su cultura Bastante ¿Y qué significa? Cada una de las trenzas Tienen significado Ellos tienen Ellos tienen Ellos hacen las trenzas Pues de acuerdo también Pues la etapa que hayan pasado Y no Esto es muy hermoso Porque hay unas que son como Con figuras de flores Allá hacen hasta concursos Y todo En el festival Y hacen un festival Sí Sobre los peinados Eh... Linica Qué pena contigo Pero Esto es para ti Ay qué lindo Por ser mujer Muchas gracias Ay, pero me las cruces Cógete Cógete Bueno Bueno Para mí ha sido Una caja sorpresa Increíble Ha sido un talento Que hace mucho tiempo Esperaba Contar Sí Ha sido Pues Una mujer que me Ha enseñado mucho Con su tenacidad Con su Con su constancia Siempre Vamos a hacer las cosas De una manera Eh... Bastante Interesante Bastante profesional Y bueno Complementando con las cosas Que yo traigo Eh... He encontrado una Una quimera Y yo Muy, muy chévere Muy, muy chévere Muy, muy chévere Bueno Las redes sociales ¿Dónde los encontramos Para las contrataciones? Bueno En Facebook Twitter Y Youtube Mi canal Que ahí pueden ver el video También completo Ajá Estoy como Linica Con C Linica Rodríguez Arroba Linica Rodríguez Y Eh... En Instagram Estoy como Arroba Linica Así Como está Arroba Linica Music Arroba Linica Music Por ahí Por algún lado Y el compadre No Facebook Albert Pérez Albert Pérez Solo por Facebook Así como Albert no está Estoy preparando algo Para ahorita Darme duro Ok Entonces Sigue en la promoción Entonces Con esta canción Y a esperar el disco Y que sea primicia Aquí en la casita Para los buenos bailadores Venga Para los buenos bailadores Entonces Que suene Bata Me llevo Además Nuestro Nuestro Caribe Con toda la función Que trae Linica Con este Miren ¿A que no saben Que es esto? Un amigo Poltro Exactamente Exactamente Los amigos nuestros Del Poltro Y de lienzo urbano Con nuestro Nuestro Ahí está Nuestro cangrejo Hermitaño Hermitaño Y señoras y señores Un aplauso Para Linica Y para el compadre También ¿Y con qué? ¿Con qué no tomo? Batale 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 Batale